En estos momentos estamos en línea con ella. ¿Qué tal, senadora? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Igualmente. ¿Contenta, Mónica? Bueno, es un enorme desafío, ¿no? Obviamente siempre constituye un inmenso honor que mi partido y que organizaciones amigas como el POR y como las organizaciones del Frente Libercereñi hayan coincidido en esta posibilidad de ir a las instancias que vienen del 17 y del 24 en los plenarios del Frente, que ahí estarán resolviéndose condiciones y quienes podrían llevar adelante esta campaña, ¿no? Que creo que es una campaña en donde hay que volver a conquistar un montón de cosas. Entre otras, el que, bueno, que la gente vuelva a tener ganas de hacer cosas, no para militar las 24 horas del día porque no son tiempos en que la mayoría esté en esas condiciones, pero sí volver a conquistar las ganas de seguir haciendo política y de seguir transformando este país que creo que va en un buen sentido. Bien. Creo que está muy bien establecer algo que olvidé en la presentación y es que además de la propuesta del Partido Socialista, Mónica Javier tiene el respaldo de todos los sectores del Frente Libercereñi, lo que significa realmente un espacio importante dentro de la coalición de izquierda. ¿Una presidencia a la cual opta la senadora Mónica Javier para cambiar cosas o como continuidad, Mónica? Bueno, yo creo que siempre en estos procesos hay continuidad y renovación, pero que el Frente necesita un cambio no cabe la menor duda. Yo creo que el punto de mayor coincidencia en todos estos debates entre todos los sectores del Frente ha sido el de que hay que cambiar. Hemos sufrido los procesos que sufre cualquier partido, en este caso coalición y movimiento, cuando debe enfrentar las responsabilidades de los gobiernos nacionales y en algunos casos departamentales, ¿verdad? La estructura se resiente, la estructura deja para la acción de gobierno a muchos de sus cuadros y nosotros siempre dijimos, no podemos subsumirnos en la tarea de gobierno, la herramienta es justamente eso, una herramienta transformadora, es una intermediación entre la sociedad y el gobierno, pero bueno, sufrimos las consecuencias y me parece que el Frente ha perdido muchas de sus cosas fundamentales, ha perdido contacto con la gente, se ha encerrado en los debates y yo creo que el Frente y los Frente Amplistas quieren eso. Además nos han dado algunas muestras, algunas señales que quieren participar a la forma y con los tiempos que cada uno resuelva, ¿verdad? Hay que ser muy amplio y muy respetuoso, pero la gente quiere tener canales de expresión, quiere poder sentir que su opinión vale. Y bueno, me parece que el Frente siempre estuvo recorriendo las calles, estando entre la gente y que ha perdido, ha perdido, ha tomado distancia, no voluntariamente, sino por una serie de factores que se han ido dando y creo que hay que recuperar todo eso para recuperar entusiasmo, para recuperar a muchos que, bueno, a veces se enojan. Y para recuperar cuentos, creo que uno de los temas claves es poder tener una estructura que dé más cabida a los jóvenes, ¿no? Nuevos nombres, nuevas personalidades que puedan desarrollarse. Yo creo que sí. Si no hacemos los mejores esfuerzos para que nos continúen otros, entonces no estamos haciendo bien las cosas. En este país siempre la renovación generacional ha sido una dificultad de todos los partidos políticos. Me parece que hay que hacer una fuerte apuesta a eso, lo venimos discutiendo, pero es una de las tantas deudas que el Frente tiene en su funcionamiento. Claro. Ahora, senadora, esa especie de modorra, ¿no? De autocomplacencia que muchas veces se da y que de pronto hoy puede verse en el Frente Amplio, según algunos de los dirigentes, y creo que directamente el mensaje que usted nos transmitía y va dirigido a eso, ocurre generalmente en los partidos que ganan elecciones. Es decir, gobernar y mantener, sostener la actividad propia interna del partido es muy costoso. Es decir, muy costoso en tiempo, muy costoso en una cantidad de cosas. Sin embargo, el Frente Amplio, y esto en más de una oportunidad se ha señalado, tiene una cantidad de organismos que a veces lo hace muy deliberativo al Frente. ¿Hay una contradicción allí? Yo creo que no, yo creo que lo que nos falta es que esos organismos estén más abiertos al conjunto de la sociedad. Nos falta salir un poco de la sede central, de la calle Colonia y Ejido, nos falta dar más vueltas por todos los rincones del país, a todos, ¿verdad? Empezando por el Frente Central. Tenemos que dinamizar, tú decías la modorra, ¿sí? Hay que tener otra dinámica, el mundo va muy rápido y el mundo nos exige muchas resoluciones. Entonces me parece que hay necesariamente que incorporar un estilo diferente que hay que poderlo lograr, porque vamos, que la presidencia solo no podría en ningún caso revertir una situación. Acá, aparentemente, podemos estar sintonizando todos en esa necesidad de transformación de la herramienta política. Y me parece que eso es lo clave, porque desde un solo lugar, más allá de que se está pensando en la posibilidad de que tres vicepresidentes se acompañen a la presidencia, bueno, es una tarea de conjunto. El Frente Amplio, siendo coalición y movimiento, necesita de eso, necesita de que todos acompañen el proceso, ¿verdad? Y para eso, como ya nos decía Sereñe, hay que dulcir todo el tiempo. No para quedarse en lo deliberativo, no para quedarse en la búsqueda solo del consenso, pero sí para tener una acción unitaria. La unidad de acción ha sido fundamental. Cuando la unidad de acción se ha roto, el Frente ha perdido, y a nuestros hijos, si pierde el Frente, pierde la gente. Claro. Ahora, Mónica, ¿cómo se produce esa separación que debe existir entre el gobierno y el partido político al cual se pertenece? Bueno, yo creo que, sí, sí, no es fácil, pero me parece que justamente una de las cosas es que la herramienta, el partido debe estar pensando en más largo plazo que lo que puede pensar el gobierno que tiene que solucionar temas inmediatos, ¿verdad? Y bien, este ha sido un gobierno que ha tenido un pensamiento en clave estratégica, porque ninguna de las situaciones se pueden resolver, ni en una administración, ni en un acto, ¿no? Y justamente se ha buscado la coincidencia de todo el sistema político en muchos temas que son muy largo aliento. Claro. Yo creo que el partido justamente no puede estar mediatizado a las definiciones del gobierno, sino que tiene que estar pensando siempre un paso más. Y bueno, eso no es fácil, ¿no? Porque muchas veces todos queremos resolver acerca de si el paso siguiente el gobierno va a ser tal o cual, más que eso, somos uruguayos. Todos lo opinamos en materia política. Sí, 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 claro. Todos tenemos una mejor opinión que el otro. Sin duda. Sí, 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 sí. Ahora, digamos, en una sociedad en la cual hoy hay un cierto bienestar económico, digo, cierto, algunos están pasando por una etapa de bienestar económico, quedan sectores, quedan bolsones todavía de necesidad importante, que uno puede observarlos en la calle. Incluso el propio presidente ha señalado eso, ¿verdad? Es decir, la necesidad de ese combate a la pobreza que todavía el Uruguay tiene y que sume en la incertidumbre a mucha gente en el día a día. Pero en un país donde se vive un momento económico, no sé si excepcional es la palabra, pero podremos decir que especial sí. Y tener más de siete años consecutivos es una excepcionalidad, ¿no? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Entonces, la gente ha aumentado sus bienes de consumo, han acompasado con esa bonanza una cantidad de cosas que tienen que ver con las satisfacciones personales. Cuesta más en esas circunstancias mover a la gente, ¿eh? ¿Cuál va a ser la apelación, Mónica, si tú fueras la presidente del Frente Amplio, qué vas a hacer? Yo creo que esa convocatoria que tenemos que hacer a que el Frente va a cambiar en la medida en que la gente quiera y en el sentido en que la gente quiera que cambie, ¿no? A mí me parece que hay una insatisfacción en no sentirse contemplado, en no sentirse escuchado, en la necesidad de que no se tenga en cuenta más a la gente. Y a mí me parece que llamar a la gente a que pueda expresarse, a que se abran canales como para que su opinión cuente, es uno de los temas que yo creo que puede pegar. No estamos diciendo, bueno, de acá hay que salir con una estructura cuyos militantes estén 24 horas y resignando todo en función de la militancia. No son esos tiempos, ¿verdad? Sí. Pero son tiempos en los cuales la gente se siente convocada por temas de medio ambiente, por temas de educación, por una serie de cosas que implican desafíos que hoy esa nueva agenda del país contiene. Porque, como tú bien decías, estamos aún con un bolsón de pobreza, aún con un bolsón de indigencia, pero también con una agenda que convoca a un desarrollo, a una actividad, a cosas que nunca estuvieron en nuestros mayores preocupaciones. Siempre, por años, por campañas electorales consecutivas, la preocupación era el empleo, ¿verdad? La necesidad del empleo. Hoy estamos buscando la calidad del empleo y la disponibilidad de personas con experiencias y conocimientos que se requieren. Son diferentes las respuestas que hay que dar, sin lugar a dudas. Pero hay que ir mucho más a medir lo más fino. Tenemos dentro de esas políticas que lograron bajar el desempleo a 5 y fracción, porque la fracción cambia en cada medición. Sí, se ha cortado la comunicación. La senadora Mónica Javier está con nosotros. Como ustedes saben, con el apoyo del Frente Liber Sereñi, propuesta del Partido Socialista, este fin de semana ha logrado precisamente, como hablábamos hace algunos minutos, su candidatura a ser presidente de la coalición de izquierda. Sí, se cortó Mónica, perdón. Sí, yo seguí hablando, quería señalar una contradicción de esas dos agendas que subsisten. Mientras hemos bajado el desempleo a 5 y fracción, 5,7, varía la fracción, el desempleo en los jóvenes y el desempleo en las mujeres sigue siendo más alto. Y cuando combinas, por ejemplo, dos de esos elementos, mujer-joven, trepa al 21,7%. Entonces, esto está requiriendo de medidas activas, específicas. Claro. Comprinar las medidas generales con algunas políticas muy centradas en revitalizar esos sectores que aún tienen estas dificultades que vienen de más atrás, ¿verdad? Sí, sí. Mónica, ¿sabes qué? Cuando tú me decías recién, bueno, hay que movilizar a la gente, la gente tiene que hacerse escuchar, tenemos que escucharla, para no quedar, digamos, como un ente detenido en el tiempo que procura eternizarse, ¿no? Estoy hablando del Frente Amplio en este caso. Bueno, estoy pensando que también estamos en tiempos, y es bueno que el sistema político lo tome en cuenta, en tiempos donde la revolución tecnológica ha modificado concretamente el comportamiento de los uruguayos también. Y yo creo que se ingresa en una etapa experimental muy fuerte, en el sentido de... No sé si llamarle vieja política, pero creo que me vas a entender. De la política como se hacía antes. Tradicional. Exacto, con los clubes, con los comités de base, ¿verdad? Con, digamos, las concentraciones barriales que se hacían. Yo no sé si...